La vida está herida, la vida nos necesita, la vida herida nos necesita a todos. En estos días hemos escuchado con dolor las noticias que llegan a toda Colombia y al mundo desde el Cauca. La vida está herida, ha habido dos masacres, ha habido muchas muertes, muchos indígenas, muchos líderes sociales, muchos campesinos, muchos jóvenes han perdido la vida en los últimos tiempos. La vida está herida y la vida herida nos necesita a todos como misioneros, empezando por la defensa de la vida desde el vientre materno. No podemos aceptar el aborto como un derecho, la mujer tiene derecho a ser misionera de la vida, el anciano tiene derecho a terminar dignamente su vida. Nosotros debemos ser misioneros de la vida en lo social y en lo íntimo, en el vientre y en el campo de batalla. En todos los lugares debemos ser defensores de la vida, por eso estamos convocando, para que el próximo lunes nos unamos todos en Colombia y podamos vivir tres minutos por la vida. Por la vida en el vientre materno y por la vida amenazada, por las fuerzas oscuras que en medio de nuestra sociedad tratan de destruirla. Tres elementos, el próximo lunes a las doce del día, tocar las campanas en todos los templos de Colombia, en todos los hogares de Colombia, orar un momento a las doce del día, puede ser la oración del ángelus. Y en todos los lugares donde estemos, aplaudir, aplaudir durante un minuto, porque aplaudiendo durante un minuto sabemos que la vida nos necesita y que la vida está en nuestras manos. Hora del ángelus Se acerca a las doce del día, momento en que recordamos que el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María la encarnación en su vientre del Hijo de Dios. Recemos el ángelus y pidamos por nuestras necesidades, las de nuestros seres queridos y las del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hazme instrumento de tu paz Que donde hay odio ponga yo amor Donde hay ofensa ponga yo perdón Donde hay discordia ponga yo la unión Donde haya duda ponga fe Donde haya error ponga yo verdad Donde hay tristeza ponga yo alegría Donde hay tinieblas ponga yo la luz Un maestro que no me empeñe tanto En ser consolado sino en consolar En ser comprendido sino en comprender En ser amado sino en amor Hazme instrumento de tu paz Hazme instrumento de tu paz Porque tanto siempre se recibe Y perdonándose a alcanzar el perdón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!